Y queremos conectar ahora con Ophelia Harms que está allí en Bogotá y te queremos preguntar, ¿qué hay detrás de estas declaraciones de Cárdenas? Bueno Pía, el ministro de Hacienda colombiano dijo literalmente que Nicolás Maduro tiene contados los días porque la implosión de la economía venezolana se está acelerando. Sabemos que Venezuela sufre de escasez de alimentos, de una hiperinflación y de cada vez más delincuencia, además de que Estados Unidos está planteándose imponer restricciones, ampliar sus sanciones económicas a Venezuela e imponer restricciones de importaciones de crudo venezolano a Estados Unidos, así como de exportaciones de productos refinados estadounidenses a Venezuela como lo es la gasolina. Por eso el ministro de Hacienda colombiano ha planteado que un nuevo gobierno de Venezuela con nuevas políticas económicas requeriría de un rescate financiero de esos 60 mil millones de dólares de los que hablas, pero además pide también a las agencias crediticias internacionales unos 30 mil millones de dólares de apoyo a Colombia para hacer frente a esta crisis migratoria, para poder acoger a esos miles de venezolanos que llegan cada día, entre los cuales también hay niños que requieren de vacunas, de educación y de otros servicios básicos. Ophelia, ¿cómo está impactando todo este éxodo de venezolanos en la campaña electoral colombiana? Bueno, es obviamente la llegada de tantos migrantes preocupa a los colombianos y la polémica se incrementó este fin de semana después de que se dieron a conocer los resultados de las últimas encuestas que le dan el primer lugar de intención de voto al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que es del movimiento Colombia humana que se le relaciona con las ideas de la revolución bolivariana que gobierna Venezuela. Su contrincante de campaña, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, usó su cuenta de Twitter para criticar a Petro y a otros candidatos que considera de izquierda, diciendo que ellos comulgan con el régimen venezolano, entre ellos mencionó también al exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, y al ex negociador de paz, Humberto de la Calle, quien respondió por Twitter que no hay nada más lejano a la realidad que vincularlo con ese dictador refiriéndose al presidente venezolano Nicolás Maduro. Hay que decir también que de la calle ha tenido que alejarse mucho del nuevo partido político de la ex guerrilla de las FARC porque ésta ha despertado un sentimiento antiizquierdista bastante fuerte en el país, obligándolos incluso a cancelar la semana pasada su campaña política por los ataques que sufrieron algunos de sus líderes. Muy bien, muchísimas gracias por este análisis aquí para Deutsche Welle. Muchísimas gracias.